Depende de lo que se trate, si los medios siguen como lo han hecho, cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando. Ahora que se están vacunando a los adultos mayores, que es una cosa, yo diría, buena, noble, es una actitud humana, los medios, el universal y todo, la radio y la televisión a ver si mañana sacamos un… así como lo hicimos cuando dijeron que el aeropuerto había costado tres veces más, resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso. Se ha aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón doscientas mil vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. No les tengo confianza. Me llamó la atención. No está ahí la foto de la señora que están inyectando o la señora que está inyectando. Esa la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada. Nada más metió la jeringa a la enfermera, no fue la jeringa, no, pero salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe, o quiso engañar, lo que haya sido. ¿Qué? ¿Esa es la gran noticia? ¿No les parece una exageración? Entonces, resulta que ahí se ve, entonces no tiene nada. El señor, cuando se dieron cuenta, ahí mismo en el campamento, le pusieron su vacuna, la volvieron a vacunar, pero eso ya no lo dicen, pero es un caso, pero es un caso. Entonces, esta es la nota de ayer, todo el día. ¿Cómo es que le llaman cuando está en primer lugar? Trendy Topi. ¿Cómo es que le llaman cuando está en primer lugar?